La Comunicación Perfecta Wow, eventos como estos, voto Y solo las de posibles terrazas en el bebé Señoras y señores, también recordándoles que en unos momentitos más En este mismo escenario, estará su amigo Renan Aventar, ese es tu club y acompañándolos a todos ustedes Y mientras todo eso sucede, los voy a dejar con otro grupo con sentidos De cada uno de ustedes Ellos no necesitan decir más, su música habla más Vamos y caballeros, en este escenario, los Hiracundos Oh, ah, 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 ah Rec legends en 성arán cuando ya en tuудь tear a Ellos, ya filtren mi corazón, la 반드ación de mi corazón, la feliz de desear a nadie Y quiero guardar por siempre, cariño y lloradro Y ya se ha avanzado en el ruedero Y en el corazón de los ojos Y es que se llama desde esa visión de atrás Para que tenga una gracia en tu mentira Y así me da la luz de mi corazón de los ojos Y quiero guardar por siempre, cariño y lloradro Y para que tenga una gracia en tu corazón Y la de la vida de los ojos de los ojos de la vida Y con el poder de la luz de la luz de la luz de la luz Y con el poder de la luz de la luz de la luz de la luz Y apagarnos con el poder de la luz Y la luz de la luz de la luz No te olvide, pero el frost y en el cuidado Y ya no te olvides Y es que se llama desde esa luz ¡Suscríbete! 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 para los escenarios si me invitamos a alguien que venga a bailar una canción conmigo así como para romper el hielo, viste ¿Quién está cumpliendo ganas hoy aquí? vamos a aprender un momento ¿Vos? ¿Y no es celoso? ven aquí ahora sí, ahora sí ven aquí ahí está ven aquí ¡Viva Bolivia! ¿Decime, cómo te llamas? Carmencita ¿De dónde sos? ¡Viva Bolivia! ¡Esto vimos hace muy poquito en Bolivia con todas maneras con todas las amigas de Bolivia que he hecho! y volvemos en septiembre ¡Atención! ¡Vamos a hacer una gira nacional por todo su país! ¡Ojalá! ¡Vamos a pedirles a todos, a la gente de Ecuador a la gente de Nicaragua a la gente de... a la gente de Uruguay, de Argentina a los cachachos a la gente de El Salvador a la gente de Los Tampines, de Guatemala también a todos y hagan palmas a ver cómo le pedimos con fuerza ¡Vamos todos a las palmas! ¡Vamos a los tíos también con las palmas, eh! ¡Vamos! 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 es lo que escuchas para los mundos para tu nombre para mí para que piense en mí que ha venido en su cuerpo y amor por aquí por aquí para ver que tu sienta recuerda mi vida y que sable y que sienta este regalo no me digan 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 ¿Y quién estás de aquí? Te pasas de noche y si no te olvido Y lo que haces, no me sé Si te sientes, no me dices Si es muy importante, no lo traes más tarde O lo que haces, no me dices Si te sientes, no me dices Tu cuerpo de amor por ti Por ti Si te sientes, no me dices Si te sientes, no me dices Tu cuerpo de amor, por ti No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por venir Mirá la belleza De Bolivia, ¿de qué parte de Bolivia son? La Paz De la Paz Porque usted, no te guste Que usted, no podía respirar No tuviera que traer este Obstímeno Pero yo no me tomo riquisito Y el maestro de la paz ¿No sabés qué? Ama la paz Franco ama la paz ¿Quién no puede ganar la paz? Justamente tu ciudad Simboliza Eso que tanto como nosotros Los seres humanos deseamos en el mundo Que es la paz Puerto de la Iglesia Así que vivís en una ciudad Bien representada Pero Pero ¿Sabés que uno te sabe por eso? ¿Sabés por mí que te sabe? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Bueno... Vamos a hacer una canción más para despedirnos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién va a ser juntos? No se escuchan. ¿Quién va a ser juntos? ¿Van a ser juntos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, la última canción que se la quiero dedicar muy especialmente a nuestro querido amigo de muchos años a una persona que vio de Bolivia a pelearlo muy duro desde Estados Unidos ha hecho en el carrero de Benizante lo estoy refiriendo a nuestro querido amigo el señor Freddy de Baza ¡Fuerte abrazo! ¡A todo el equipo de trabajo de Freddy! Decirles a todos, agradezco a ustedes muchas gracias por estar aquí mañana vamos a seguir en televisión, ¿verdad? ¡Muy duro! ¡Muy duro! Bueno, decíles que los sueños son posibles decíles que no bajen nunca los brazos que todo depende de cada uno de ustedes porque cada uno de ustedes como nosotros tenemos la obligación y el derecho propio de ser los únicos y los favoritos triunfadores de esta vida cómo te sacó ¡Suscríbete al canal! De la vida y del amor Y seguiré buscando Felicia Porque la vida y el amor Y seguiré buscando Felicia Porque la vida y el amor Y seguiré buscando Un lugar donde yo no pierde nada Es la vida y el amor Y seguiré buscando Felicia Y seguiré buscando Felicia Y seguiré buscando Felicia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!